La naturaleza no es algo complicado. Yo creo que nosotros mismos complicamos el mundo mismo. Nosotros quitamos la naturaleza, pero la naturaleza crecerá sin personas. Simple. Y este dibujo que hacemos de Sumie también es simple. Para mí, simplicidad es una clave de la conexión entre Sumie y la naturaleza. Mi nombre es Mitsuru Nagata y yo soy de Japón. Y nací en 1979. Y cuando yo tenía seis años, empecé a hacer caligrafía japonesa, que se llama Shodo, como los otros niños japoneses, porque aprendimos caligrafía desde pequeños. Y luego empecé a pintar con el mismo material para probar Sumie. Y me gustó. Y desde entonces iba desarrollando mi técnica. Y ahora pinto cosas tradicionales, pero también cosas modernas. Todo influye en la tinta y en el papel. Eso refleja en el papel. Así que el resultado de cada dibujo es diferente. Es como veo reflejo del estado cuando estoy pintando también. Y esto lo veo con mis propias manos, ¿no? Como estoy. Esto también me gusta y la verdad es que me sorprende a veces. Y lo bueno de Sumie es que, más o menos, yo sé dónde voy a dar este trazo, pero yo no marco con lápiz antes. El espacio en blanco es una parte de la belleza de la pintura de Sumie. Porque normalmente no pintamos todas las hojas. Y tenemos que dejar una parte en blanco que no dejamos sin pintar, sino que es una parte de la pintura. Sí, vacío es como si fuera un dibujo, un trazo, sí. La palabra que tiene la conexión con Sumie es mushin, desde mi punto de vista. Que es concentrado y realmente vacío. Yo soy Mitsuru, pero mi nombre significa repleto, como lleno. Pero después hay que buscar de qué, ¿no? Sí. De arte. No, pero la felicidad, sí. 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 Yo.